Uy, mamacita Yo con eso muero Mami, uff Es patota, mami, no, lletera Pareja una lletera de marihuanero, mami, con una tren de patota Mamacita, pareja un chance de pobre con un poco de pata Mamacita, hermosa, uff, mira, ve Pobres andrabosos, pata en el suelo es que son ¿No lo ven? No tienen en dónde caer muertos ¿Con una tipa como yo? No, ni se imaginen que va a salir conmigo Mami, por usted Usted mato, por usted peleo Por usted me hago rascar, mami, esto para que es peligrosísimo, mi amor Yo la acompaño, mi quiere, mi amor Por aquí violan y por aquí roban, mamacita Mejor dicho, mi amor Yo la acompaño, mi quiere, camine, vamos, mi amor Mejor dicho, por usted lo que sea Mami, vamos, 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 vamos Mami, vamos, vamos Race vcias de trama Ay no, me voy sola Ay muchachos, espérenme, vengan Vengan por favor, espérenme, vengan Oh, ¿sabes qué? Respetame, respetame, voy a robar bojo a mí Respetame, respetame Uy amor, solo por preguntarle a este hijo si me pegó esta golpiza Solo por eso Uy amor Uy amor